En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno, se conmemora todos los 19 de octubre. Benito Martínez de Movicáncer afirma que en Nicaragua unas 1.250 mujeres se les diagnostica esta enfermedad cada año. Hay que recordar que aproximadamente 1.500.000 mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de seno. Esto significa que muchas mujeres desafortunadamente debutan con una enfermedad que además de ser una enfermedad mortal, es una enfermedad mutilante en el caso de las que sobreviven, pero además de eso es una enfermedad que implica un serio costo para los sistemas de salud, pero también para las familias donde vive una mujer con cáncer. Dicho eso, entonces, este día es un día muy importante porque queremos crear conciencia en las mujeres de la importancia de acudir de forma regular donde un especialista, donde un médico, donde un ginecólogo para realizarse un examen clínico de los senos. ¿Qué es lo que pasa en el país? De acuerdo a Endesa 2012, solo el 31% de las mujeres que acuden donde un profesional sanitario se hacen un examen regularmente de las mamas. Y esto implica de que entonces 7 de cada 10 mujeres acuden a los centros de salud por diferentes razones, menos por ellas mismas, y mucho menos para solicitarle al doctor que se haga un examen clínico de las mamas. Martínez agrega que el estadio de cáncer de seno son 4. En los estadios 1 y 2, la mujer que se detecta de forma temprana un cáncer de seno puede sobrevivir muchos años a esta enfermedad, y es más, muchas mujeres pueden conservar su mamá porque solo se le hace una mastectomía parcial. Pero cuando los cánceres son avanzados y son encontrados en estadios 3 y 4, entonces la mujer sufre lo que nosotros llamamos una mastectomía radical. Perder una mama es una tragedia grave para las mujeres y para la familia. Para las mujeres, porque definitivamente hay que recordar que los senos son una identificación de la feminidad femenina, de que las mujeres pueden disfrutar de tener unas mamas que no solamente entonces dan vida a otro ser, sino que también se sienten de que son mujer. Noticias 12, Darlen Péllez.